Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un top que me pidieron DCBates y Kevin Peralta a los que le mando un abrazo y les dedico este vídeo. El top era que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de La Matanza de Texas, ya sabéis, de este gran villano que es Leatherface. Así que sin más, ¡comenzamos! En el quinto puesto es situado a La Matanza de Texas, el remake, un remake que hicieron en el año 2003 y que fue dirigido por Marcus Nispel. La sinopsis es la siguiente. Durante un viaje de Texas a México, un grupo de jóvenes recoge a una joven ensangrentada que asegura que es la única superviviente de una masacre ocurrida la noche anterior en una casa cercana. Es un remake del clásico homónimo de Top Hopper de 1974. En el 2003 estuvo en el Festival de Sitges, en la selección oficial de largometrajes a concurso y además fue nominada a peor remake o secuela en los premios Reisy. Pero aún así, me parece una película muy entretenida, que juega con ser un remake y una secuela de la película original, pero realmente es un remake. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, gente? Oh, mamá, mamá, mamá. En el cuarto puesto es situado a La Matanza de Texas, el origen, una película del año 2006 y que fue dirigida por Jonathan Liebesmael. Su sinopsis, la siguiente. 1969, en Estados Unidos, los efectos de la guerra de Vietnam son catastróficos. Las bajas son innumerables, pero el recultamiento continúa. Den Hill, que acaba de cumplir 18 años, es llamado a filas. Su hermano Eric, que acaba de regresar de Vietnam, contra los deseos de su novia decide volver a alistarse en la marina para proteger a su hermano. Pero los planes de Eric no coinciden con los de Dean, que ha planeado huir a México con su novia para evitar la guerra. Antes de ejecutar sus planes, las dos parejas deciden ir a Texas para pasar un último fin de semana de diversión. En 2006 también fue nominada a peor remake o secuela por los premios Reisy. Aún así creo que es una buena película de Leatherface y, aunque no está a la altura de las originales, obviamente, creo que es un buen entretenimiento. En el tercer puesto situado en la matanza de Texas 3, es la tercera entrega de la saga que se estrenó en 1990 y fue dirigida por Jeff Burr. Esta es su sinopsis. Una pareja que se dirige a Florida en plena crisis sentimental se detiene en una gasolinera en mitad del desierto de Texas, obviamente, para repostar gasolina. Allí son acosados por el encargado que, iracundo, al ser despreciado por la chica y refrenado por su compañero, ataca con una escopeta a la pareja que milagrosamente consigue huir. En el camino se cruzan con el terrible Reatherface y su motosierra, pero nuevamente lograrán escapar, esta vez por un excursionista armado con un fusil. La familia de caníbales no descansará hasta que estos tres pasen por su parrilla y conseguir su cena. Tercera entrega de la saga. Para mí, sin duda, la trilogía original es la mejor que tenemos en esta saga de la mataza de Texas y por eso la tercera entrega ocupa este tercer puesto. Una película muy interesante que vuelve al terror tras una segunda entrega que era más estilo comedia. Vamos al segundo puesto. Y es que en el segundo puesto he situado a La Matanza de Texas 2, que se estrenó en el año 1986 y fue dirigida nuevamente por Top Hopper. En esta película, dos jóvenes llaman al programa de radio de Stretch para burlarse. Cuando lo vuelven a hacer un rato después, solo se escuchan gritos y el sonido de una motosierra. Al día siguiente, la policía averigua que el responsable de la matanza es el mismo que hace 13 años asesinó a los amigos de Sally, la protagonista de la primera película. El tío de Sally decide vengarse y se pone en contacto con Stretch. Ganó el premio de mejor actriz para Caroline Williams en 1983 en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y para mí es una película muy buena. Es cierto que mucha gente la critica porque se pierde ese tono de tensión y terror que había en la primera para dar paso a algo más divertido, por así decirlo. Pero a mí me parece una muy digna secuela y un buen giro que le dio Top Hopper. Y en el primer puesto no podía estar otra que la película original La Matanza de Texas de 1974 dirigida por Top Hopper. En este caso, la trama es la siguiente. Cinco adolescentes visitan la tumba supuestamente profanada del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de este momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. Tenemos la gran interpretación de Marilyn Bass y tenemos el inicio de este villano icónico, Leatherface. Sin duda, una de las películas de horror más originales que hemos tenido y, para mí, de las más duras de ver. Así que este primer puesto es muy merecido para la película original de La Matanza de Texas. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son, para mí, las mejores películas de la saga La Matanza de Texas. ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de la saga? Puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!